Hola amiga, buenos días. Hoy vengo a mostraros una nueva peluca que se llama Bell. Es Beiner Belleza. Como veis, es una peluca muy cómoda, muy cómoda. Tiene unos suaves rizos texturizados, está cortada a capas, el pelo es sintético, muy suave, muy suave, y simplemente puede peinarse recién salida de la caja con los dedos. La podéis poner más volumen o menos volumen, como más os guste. La podéis peinar también con un peine de púas anchas. Es muy suave, muy suave. El pelo es estupendo. Le he dado volumen, pero si ahora quisiera ponerme otro estilo diferente de pelo, pues lo hago simplemente con los dedos. A mí me gusta ponerme las pelucas siempre detrás de las orejas. Lo encuentro muy femenino. Me gusta mucho. La hay en diez colores diferentes. Yo elegí este porque me gustan mucho los rubios. Yo tengo la piel muy blanca y considero que el rubio es el que más me favorece. Pero mira, le podemos poner una simple diadema y es un look diferente. La diadema la podemos combinar bien con el jersey que llevemos, con los zapatos, con el bolso. Es un accesorio más. La podemos poner también con un pañuelito atado aquí y con un lacito. Que quedaría muy bonita. Como veis, se puede adaptar para cualquier momento y cualquier ocasión. El estar texturizado el pelo es algo estupendo. Porque cuando la lavamos, la movemos, la enjugamos con una toalla. La ponemos a secar en una fuente que no sea al lado del sol, naturalmente, ni al lado de una chimenea, ni nada así. Se seca inmediatamente. Y no se van a mover los rizos. Van a quedar inamovibles. Va a quedar exactamente igual. Eso es la texturización de las pelucas. Y Nervelleza lo ha conseguido. Y las fibras son ideales. Mirad también si le queremos poner otro look diferente. Esta diadema es un poco más sofisticada. Y queda muy bonita. Ya sabéis que podéis peinarla con los dedos simplemente o con el peine de púas anchas. ¿Qué os parece ver de Nervelleza? Además tiene un precio muy, muy, muy asequible. Os voy a dejar el enlace debajo para que lo veáis. Si me pongo unas gafas, estaré guapísima. Y me iré a tomar una cervecita con vosotras. Chao, amigas.